Existe comunidad para todo en internet y una de las que más me gusta es justamente la que se dedica a la portabilización de consolas que es agarrar una consola de sobremesa y convertirla en algo completamente autónomo con batería, pantalla y que prácticamente nos funcione para jugar en todo momento y en todo lugar con hardware nativo. Yo sí que en el mundo lleno de emuladores esto de pronto no sea la maravilla para algunos pero para personas como yo de huesos amarillos el hardware retro tiene una identidad que no se puede comparar con absolutamente nada. En pantalla estamos viendo algunos de sus ejemplos incluso uno de los que más me gustan uno de nuestro amigo Fly Retro Games que también va a estar por acá muy pronto en el canal pero eso es tema para otro video. Acá lo que he visto en absolutamente todas y que también se me dificulta es justamente el cableado de los controles, de los botones acomodar nuestra carcasa para botones así que me puse a planear cómo podemos sacar los controles de la ecuación y hacemos algo completamente diferente se me ocurrió la idea de por qué no combinamos una Playstation 2 con una Nintendo Switch así que rápidamente comencé con lo básico, todos los videos que he colocado en el canal llevan un orden que voy aplicando el mismo día de hoy primero empiezo cortando la board, en esta ocasión estoy cortando una board de 79 mil que puede ser difícil de encontrar en algunos países pero muy pronto gracias a nuestro amigo Fly Retro Games vamos a hacerlo directamente con una versión 90 mil y ahora lo que voy a hacer es sacar el video mediante la salida de RGB convertida directamente a HDMI con una de estas pequeñas plaqueticas que se encargan de alimentar nuestra pantalla LCD ahora, ¿cómo coloco el sonido? antes colocaba un amplificador y una pequeña de esas rueditas para cambiarlo pero se veía muy antecuado y vuelve acá nuestro amigo Fly Retro Games, por favor visiten su canal lo voy a lanzar directamente acá en pantalla y también en la descripción y él me ha recomendado usar un amplificador llamado el PAM 0833 que este amplificador es digital así que tenemos botón de volumen más y botón de volumen menos de esta manera y siguiendo mis propios tutoriales de cómo crear esas baquelitas mediante corte láser he creado las baquelitas colocadas en cloruro férrico y creado algo totalmente caserito que nos va a funcionar ahora solo resta seguir mis propios tutoriales mi gente, si están viendo estoy usando mis propias hojitas y voy a empezar a colocarle Blue Retro a esta consola dos jugadores, ¿para qué? para poder jugar con nuestros compañeros directamente en una consola pero dirán, la pantalla es muy pequeña, más adelante viene con sorpresa vamos a colocar también en esta ocasión como es un tipo Switch vamos a que nos reconozca nuestros dos controles de Switch como si fuera directamente un solo control así que voy a colocar Blue Retro y ahora ¿qué nos faltaría? únicamente cablear nuestra memory card y también una memoria SD para ejecutar el MX4CO que ya saben que en comparación de velocidad es mucho más rápido que los juegos mediante USB y así que no se van a laggear nuestros videos ni absolutamente nada ahora, con unas pequeñas pruebas de impresión 3D que realmente me duelen muchas pesadillas he empezado a ensamblar absolutamente todo y para poder facilitar la transmisión de datos e información entre nuestra parte que ya está soldada y nuestra placa que está preparada, he usado uno de esos conectores FCP en esta ocasión de 20 pines que me va a facilitar toda la existencia y ahora, para alimentar, para darle autonomía a nuestro proyecto he colocado una batería, no, una no dos baterías de Nintendo Switch, obviamente reciclada para reducir nuestra huella de carbono y vamos a colocar acá unos niveladores, unos estabilizadores de carga para evitar la sobrecarga y la sobredescarga colocando un cargador que vendría siendo 2S estamos creando dos celdas de 4,380 amperios lo que va a dar una autonomía que hasta el momento no he medido pero que yo sé que por lo menos nos va a alcanzar para poder disfrutar de nuestra consola en todo momento y en todo lugar vamos ahora a ensamblar todo a manera milimétrica todo justito, todo pequeñito, todo acomodado para que nos quepa en el espacio necesario ya solamente nos falta preparar nuestra tarjetita nuestra board de PlayStation 2 la estoy ensayando prueba y ya funcionan los controles, controles inalámbricos, controles por Bluetooth gracias al Blue Retro que hemos instalado completamente de manera interna uno prueba, verifica y ahora sí lo que estoy colocando en pantalla es un pequeño sensor o bueno, un pequeño visor para ver el estado de la batería para ver cuando está completamente cargada o vamos ya necesitando cargarla obviamente con un cargador USB-C y ahora estoy colocando la Memory Card para poder acceder de manera externa a la SD y de esta manera no tener que estar desapando completamente nuestro proyecto y acá estoy reutilizando, reciclando un disipador de Nintendo Switch le he colocado una pequeña lámina y no he colocado crema disipadora sino estos mismos pad térmicos que apenas funcionan para disipar la temperatura de nuestro sistema en un momento vamos a hacer una verificación con cámara térmica pero ahora sí, vamos a darle justamente una revisión a nuestro proyecto no te quedes sin la tuya voy a vender unas pocas justamente para buscar patrocinio para el canal quedando de esta manera y por fin no puedo creerlo en serio no se imaginan cuantos días haciendo correcciones, mejoras cambiando cosas por milímetros y en este momento ya tenemos una Playstation 2 completita en este aparatito del tamaño de mi mano yo tengo manos de muñeca tenemos una pantalla, una Playstation 2 original me refiero a hardware nativo y en esta ocasión solamente nos falta prenderla vamos a encender por acá primero encendemos nuestro sistema después encendemos nuestra Playstation 2 vamos a esperar acá que suene ¡Oh, qué bonito! miren, ¡oh, qué bonito! voy a colocar esto para que se vea de forma mucho más fácil y ahora sí, lo bueno de haberle colocado luz retro es que justamente podemos conectarle cualquier tipo de control pero si configuramos nuestro luz retro como estoy mostrando en pantalla podemos habilitar que nuestro primer control de Joy-Con sea la parte izquierda y nuestro segundo control sea directamente el complemento de un control de esta manera uniendo los dos como si fuera simplemente un control de Playstation 2 y jugar todos nuestros títulos y lo mejor de todo, incluyendo vibración en el sistema como sabemos, esta obra es de unos 79 mil así que yo podría ejecutar el exploit de manera completamente directa pero pues ya ahorita lo instalo acá tengo el OPL y acá simplemente regreso que se ejecute el exploit esperamos que cargue rápidamente ¡oh! tenemos acá nuestros juegos ¡oh! voy a colocar God of War por acá, el dios de la guerra rápidamente lo ejecutamos ¡ah! qué bonito completamente funcional y lo mejor de todo es esto que nuestra Playstation 2 tipo Switch tiene acá los rieles así que únicamente vamos a colocar acá nuestro controlcito ¡chaca, chaca, chaca, chaca! lo ponemos, ponemos acá el de este lado simplemente llegamos acá y ya tenemos acá nuestra Playstation 2 completamente lista y jugable como si fuera una Nintendo Switch acá la estoy manteniendo porque obviamente como siguen siendo versiones de prueba estas tapitas pues si las suelto se me va a acabar pero lo mejor de todo mi gente es que podemos disfrutar de una consola en hardware completamente nativo y con la facilidad que nos permite poderle adaptar cualquier tipo de control ¿por qué? porque obviamente podemos conectarle otros controles a nuestra consola y manejarla así como si fuera una Switch y esto pero vamos a ver acá rápido, rápido, rápido quiero jugar adelanto hasta que se pueda jugar ¡ay no! no digan que no se ve hermoso y es hardware nativo no, miren esto y vibra también el control ¿se siente? ¡ja, ja, ja, ja! ¡espectacular! y si no quieren jugar de esta manera pues únicamente quitamos nuestro Joy-Con y podemos seguir jugando en nuestra querida consola pero bueno rápidamente voy a reiniciar para mostrarles algo ¿quieren ustedes? ¡ah! lo único feo es esa carcasa extraña que hizo Jakara pues justamente tengo que explicarles que como tengo pensado vender algunas de estas pues hay una pequeña magia y únicamente sacudimos esto solamente rápido ¡ja, ja, ja! ¿se dan cuenta? miren acá ¿lo quieren verla otra vez? miren volvemos a esta compárenla compárenla otra vez mírenla bien por acá voy a volver a pasar a la otra ¡ja, ja, ja! mirenlo volvemos a pasar a esta en serio mirenla por todo lado pero es que lo único que tenemos que hacer es sacudirla pero no ya dejémosla de la otra forma porque se ve mucho más hermosa ¡ju, ju, ju! y es que justamente estaba haciendo pruebas en resina transparente miren por acá un pequeño easter egg en la parte de atrás y se ve espectacular obviamente organizando mejor las partecitas para que se vea muy bonito pero acá miren esto quedamos con una consola mucho más bonita y es que he estado haciendo muchas pruebas justamente en impresión de resina y quiero hacerla así semi-transparente para que sea mucho más de mi generación acá como se dieron cuenta tengo que aprender bien a curar ese tipo de resina pero los detalles se ven espectaculares por acá el botoncito de encendido por acá tenemos nuestro volumen más volumen menos botón de sincronización todo por acá tengo que ver si es el diseño final cuál le voy a dejar pero quiero que realmente se vea todo el contenido que tenemos por dentro para que sea algo completamente épico incluso hasta los reguladores me los ilumina cuando los tengo acá pero rápidamente voy a entrar a un juego para ver cómo funciona y mostrarles otra cosa y por fin cambiar el exploit para que se ejecute de manera completamente automática así que rápidamente voy a entrar y a configurar todo ¡ay qué bonito! en serio en serio acabamos con el este juego me trae muchísimos recuerdos y lo bueno es que está trabajando directamente desde MX4CO es la velocidad de los juegos que es mayor que USB y miren acá tenemos un LED de estado que me lo permite revisar todo el tiempo ¡qué bonito! y acá simplemente ¡ah! ¡qué hermoso! ¡qué hermoso! ¡no! ¡dios mío! ¡esto es épico! ¡esto es de lo más bonito que he hecho mi gente! y aún tengo otra pequeña sorpresa y justamente es lo siguiente ¿qué pasa? si de pronto queremos usar nuestra querida consolita como una consola normal acá ya vemos que podemos conectar nuestros controles completamente inalámbricos pues obviamente también le he dejado una salida de video completamente integrada acá en la parte de abajo conectamos ¡jajaja! ¡qué hermosura! miren estamos viendo directamente acá de conectar cualquier pantalla esto es completamente épico así que podríamos crear una mini switch no sé colocamos nuestro cargador va a cargar nuestra batería mientras está cargando podemos agarrar nuestros controles voy a mostrarles acá ¡jajaja! espere colocó rápidamente un juego ¡jajaja! una playstation 2 completamente portable hardware nativo con salida de video controles inalámbricos batería absolutamente todo ¡viste! yo lo juego hace mucho tiempo voy a decir colocar los cambios ¡ah! pero no está ¡qué bonito! y se ve yo creo que mejor en la pantalla que tenemos acá ¡ay! ¡me cayó! ¡qué nota mi gente! ¡me encanta! y en este momento poderlo compartir directamente con ustedes volvemos a nuestro modo portable y tenemos acá nuestra consolita y lo mejor de todo es que al hacer este diseño con riel de joy-con pues obviamente nuestras posibilidades son infinitas en personalización para hacer una consola todavía mucho más única así que mi gente que esperan realmente para apoyar el canal haciendo la compra de una de estas consolitas portables donde ya sacamos de la ecuación lo complicado que es cablear todo lo que vendrían siendo nuestros botones y acá simplemente con controles inalámbricos podemos hacer una playstation 2 tipo switch y lo mejor de todo mi gente es que esto abre oportunidades a que hagamos una Wii portable tipo switch una no sé una que otra consola portable tipo switch ayúdenme no sé tengo en la cabeza estoy muy emocionado estoy muy feliz y realmente quería compartir esto con ustedes porque me da mucha 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 alegría pero no podemos probar una playstation 2 portable sin colocar uno de los juegos más épicos que han salido para esta consola que obviamente salió para muchas más pero quiero ver justamente como se ve bien bonito ah dios mío miren esto esto acá se puede hacer la miniatura no que cosa tan hermosa me encanta que bonito que bonito tengo que rápidamente cambiar el exploit para poder ejecutarse de manera completamente automática rápido hoy hasta que cargue solito ah Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 que cosa tan bonita rápido entro hasta que ya pueda jugar no miren esto y vuelvo y repito no estamos jugando no estamos jugando con emulador estamos jugando directamente por hardware real en una playstation 2 completita que está acá adentro aún tengo que hacerle cambios a la carcasa porque realmente la quiero bien hermosa épica pelética pelín pimpuda pero realmente esto quería compartirlo con ustedes y aunque he durado más tiempo del necesario realmente me siento demasiado orgulloso del resultado y antes de que pregunten temperatura vamos a ver acá he colocado un ventilador ventilador que está no se se alcance a ver acá es un ventilador de switch ahí está encendido y rápidamente si yo miro la temperatura en este momento de funcionamiento acá sale el airecito un poco caliente vamos a colocar rápidamente nuestro nuestro disque telescopio nuestra cámara térmica y vamos a ver miren justamente la parte donde está el disipador miren está muy bien refrigerada me refiero acá donde están nuestros integrados y acá este lado que no tiene nuestra disipación si vemos mayor temperatura pero vemos que la temperatura máxima es de 57 grados así que bueno yo creo que se puede diseñar una partecita para que de pronto también cubra acá pero vemos que la parte más importante que justamente es nuestra gpu y nuestro soft bridge están miren están completamente en azulito así que están fríos que bonito mi gente y por acá la parte de adelante se calentará mucho vamos a ver la única parte que está medianamente caliente es la pantalla pero es justamente diseñado para que no vaya a soltar ni el aire caliente por los lados para que no sea incómodo al momento de jugar pero volvemos a ver acá miren está supremamente bien refrigerado acá se ve nuestra laminita y nuestro ventilador entonces pues ya saben este ha sido un pequeño no 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 un pequeño no este ha sido uno de los videos que más me ha gustado hacer ¿por qué? porque hemos creado una playstation 2 portable pero no solamente eso una playstation 2 tipo switch que nos va a permitir cambiar todo tipo de controles usarla como una consola de sobremesa conectarla a una pantalla repitamos esto acá solamente para para presumir de lo bonito que se ve esto y no es nada del otro mundo mi gente salida de video acá por la conexión de audífono y simplemente podemos acá ya usar nuestra consola como si fuera una consola completamente de sobremesa voy a hacerle una basecita voy a hacerle algo y como les dije voy a hacer un video mucho más largo explicando todo el proceso porque acá detrás de cámaras pasó absolutamente de todo lo humanamente posible en pruebas haciendo cambios milimétricos haciendo mejoras cambiando cablecitos cambiando cada cosa colocando la cinta todo simplemente para mejorar lo que vendría siendo la 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 forma en que se agarra esto para que obviamente no sea como tan incómodo de jugar el agregarle la salida de video solamente fue una una mejorita y como de último momento pero que va dando algo totalmente espectacular por el momento no van a cargar los Joy-Con pero en teoría se podría hacer a futuro así que ya saben si quieren apoyar el canal ya visiten el comentario que está fijado y también la descripción para que puedan tener una de estas en sus jugares y también obviamente vendré con un video completamente explicativo para el que lo quiera replicar y apenas venda las que voy a dejar listadas justamente en la descripción voy a hacer completamente libre el archivo para que cualquier persona lo pueda imprimir y pueda replicarlo y puedan hacer algo de dinerillo en este momento quiero capitalizar el canal para poder comprar más partes piecitas cada cosa que 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 consigo justamente es para poder seguir haciendo contenido y obviamente compartiéndolo con ustedes ya saben si les gustó este video no olviden que el conocimiento cuando no se comparte pierde total valor y el que no vio para servir no sirve para vivir si les gustó este video nos vemos en lo próximo así que adoro están los juegos porque no salen chao chao chau 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 Gracias por ver el video.